Música Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela Oye, esto tiene mucho volumen Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela Saludos, bienvenidos desde este lado del patio Estamos presentando hoy martes 29 de mayo Nuestro programa número 182 O lo que es lo mismo el centécimo cuadragésimo Noveno día del año, el calendario Gregoriano Lo que es igual, quedan 100, no, 216 días Ya quisiera yo que se acabara este año rápido 216 días para finalizar el 2016 Ayer no pudimos tener programa porque estaba un poco atrasado El asunto este de los cortes de luz que se han intensificado Creo que ya se me dañó una unidad de aire acondicionado Ya la computadora ha sufrido varios ataques Y bueno, no es algo nuevo que esté diciendo Porque cualquiera que esté escuchando en este momento Sabe que o le ha pasado o ha sido víctima De este colapso energético que tenemos Pero bueno, tenemos algunos programas atrasados Todavía tenemos programas atrasados Que no hemos podido subir a YouTube Y bueno, el lunes nos los tomamos como quien dice Bueno, vamos a organizarnos para ponernos al día en YouTube Y también sufrimos de unas cuantas horas sin servicio eléctrico Así que bueno, está pendiente por subir el programa de Cronopios Y también está pendiente de subir el programa de Anderson Acosta Ya está el de Magnet listo Y está el de Ionesco Otro Pony Los puede disfrutar en www.youtube.com Por favor suscríbase a mi canal Para que le lleguen las notificaciones Mi gente del patio en la sala técnica El señor Leo Méndez Leonardo Méndez Lucia Quintero Arroba Lucia CQS En la producción y en las cámaras de este programa Para todos ustedes Ángel David Sartre Certificado de locución El 52508 El 29453 Como productor nacional independiente 16 días Nos separan del evento futbolístico más importante del mundo La Copa FIFA Rusia 2018 Hoy es día internacional del personal de paz de las Naciones Unidas También es día del anciano o del adulto mayor en Venezuela Y me acompañan desde este lado del patio Bárbara Pereira, directora de teatro Que viene a promocionar una obra que se estrena muy pronto En el Teatro Baralt Y por supuesto mi invitado especial de hoy Luis Gómez Rincón Ellos son nuestros invitados desde este lado del patio Y nosotros comenzamos así 7, 7 minutos de la tarde Es momento de presentar formalmente a mis primeras invitadas Desde este lado del patio Su nombre es Bárbara Pereira Bárbara Pereira Sí Directora de teatro Y Karina Borges Actriz Bienvenidas muchachas, ¿cómo están? Buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Oye, están jóvenes Están jóvenes Directora y actriz Bueno, obviamente sí Pero ya ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22 22 años Y ya eres directora de teatro Bueno O vas a dirigir esta pieza Exacto Ok Es la segunda vez que dirigo apenas Oye, ¿ustedes a qué agrupación de teatro pertenecen? ¿O pertenecen a algún grupo estable? ¿Están en algún...? Bueno, por otra parte Formamos parte del colectivo Laboratorio 4 Pero este montaje en específico Nació de la Facultad Experimental de Artes De la FEDA De ahí como fue el punto de partida Para hacerlo Ok Luego ya cuando cerramos con esa práctica profesional Decidimos seguirlo Y desarrollar más este montaje Y ahora es una producción independiente nuestra Por supuesto con apoyo De muchas personas De muchos establecimientos De Leal Moodle Eso es buenísimo De Leal Moodle Claro, para todo Para el ensayo Y asesoría Sí Y al fin Ok, está muy bien Ustedes van a presentar una obra Que se llama Éter Que fue escrita por ti No ¿No? La verdad tengo mal acá Es dirigida por ti, perdón Sí Ajá La pieza originalmente se llama Éter Retornable Ok La escribió una uruguaya Que se llama Angie Oña Ella es actriz Y tiene su academia Que se llama Escuela de Emociones Escénicas Allá en Uruguay Ok Actriz, directora, dramaturga Sí, de todo Ok, de todo Ajá Y luego nosotros tomamos este texto Que nos encantó Y desde hace mucho tiempo Queríamos montarla Y bueno Al final decidimos Después de mucha práctica Mucho empeño Mucha colaboración Logramos al final ya estrenarla Montarla Y que quede ¿Cuántos actores estamos hablando? ¿Solamente dos actores? Sí Ok Nair Ramírez y mi persona Karina Borges Ok Ah, chévere Bueno, es mucho más fácil Elmira y Madelon Mucho más fácil manejar ¿De qué va la obra más o menos? Eh, bueno ¿Es cómica? ¿Es traje en comedia? ¿Es dramática? ¿Es novela? Es una traje en comedia De teatro del absurdo Ok Eh, trata sobre dos personajes Elmira y Madelon Que están como en el proceso de separación Eh, de su matrimonio Sí Me entiendo No ¿Sí o no? No me engañen Ajá Eh, están como en esa fase del divorcio En el que se debaten ¿Quién se queda con qué? ¿Tú te quedas con la casa? Yo me quedo con esto Yo me quedo Entonces surge una dinámica de la conversación Que es muy interesante Está muy bien Esto va a ser presentado en el Teatro Varal Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 7 de junio a las 3 de la tarde ¿Cuánto cuesta la entrada? Gratuita ¿En serio? Sí Oye, están invitados Que escucha esto Por favor vayan Está muy bien Este Eh, completamente gracias ¿Cuánto dura la hora más o menos? 43 43 minutos exactamente 43 minutos Ni uno más ni uno menos Claro Para que se vea un cafecito y no sé Oye, de verdad que estoy encantado con su visita a Karina y Ya se me perdió el nombre Y Bárbara Este Las redes sociales de ustedes, por favor Y las de la agrupación O las de la gente donde puede ver O estar informada siempre de que otras obras próximas vengan Aparte de esta Sí Eh, bueno Personalmente en Instagram estoy como Bárbara Pereira Y yo como Cari Borges 10 Ok Eh, pueden seguir a la FEDA En FEDA Piso Luz Eh, también los invito a que estén muy pendientes con la programación que ofrece el Teatro Varal Que nos ha brindado un apoyo de verdad muy honesto con esto Eh, arroba el Teatro Varal Arroba el Teatro Varal Claro También al Centro de Arte Alia Bermúdez Que por supuesto le debemos mucho Eh, y arroba Laboratorio 4 Laboratorio 4 ¿Cuatro en letras o número? En letras Laboratorio 4 Muchísimas gracias Bárbara y Karina Seguro estaremos acompañándolas este jueves 7 de junio en el Teatro Varal A las 3 de la tarde Con el estreno de Laura Eter Dirigida por Bárbara Pereira Que la tengo acá Y protagonizada por Nay Ramírez y Karina Borges Que la tengo acá Muchísimas gracias muchachas Éxito Gracias a ti Rompase una pierna No puedo decir la otra La otra frase muy famosa del teatro Pero bueno, de verdad que gracias por visitarme 7 y 15 minutos de la tarde Momento de presentar formalmente a mi invitado especial de la tarde de hoy Desde este lado del patio Su nombre completo es Luis Miguel Gómez Rincón Alias El Pollo Nació un 7 de mayo de 1965 En Maracaibo, Estado Zulia Es signo Tauro Es artista visual Arquitecto Profesor universitario Director de Cultura de la Universidad de Zulia Tiene una anécdota importante en su vida Que es cuando participó en los Juegos Olímpicos de Arte en Corea Le gusta comer todo con curry Con coco Los bollitos pelones le encanta El pan con aguacate también ¿La arepa con aguacate no te gusta? No ¿No te gusta la arepa? No, solo con aguacate ¿No te gusta la arepa con aguacate? Bueno, podemos terminar esta entrevista acá Su música favorita es la salsa Le gusta hacer murales Le gustaría vivir en Amsterdam O Buenos Aires O Barcelona Le gusta ver cine en su casa Tomar café con sus amigos Y se define como una persona llena de virtudes y defectos Con ganas de ser mejor Ganador de premios internacionales Además con una trayectoria importantísima en el mundo de las artes plásticas Docente, comprometido Buen bailarín Por ahí me dijeron que era O muy bailarín Y además le gusta eso de la música Y de la cultura musical Hizo sus veces de DJ por ahí En una que otra fiesta Bienvenido Luis Gómez Desde este lado del patio Qué honor tenerte acá No, gracias Gracias por la invitación Gracias por estar acá Y estuve viendo algunos programas Sabes que confieso que me he oído el programa Pero con la invitación Me puse a ir a estudiar Me puse a ver algunas cosas Y la verdad Me parece que hay una producción estupenda Hay Bueno Un resultado que es bastante interesante Sobre todo Esta gente que descubrí A través de ese estudio Gente que está aquí haciendo cosas Construyendo cosas Que lo más importa ¿Qué clase de pollo eres pollo? Frito Pollo frito Teriyaki Jalabrote Frito 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 ¿Por qué eres un pollo frito? ¿Por qué te defines como un pollo frito? Bueno, será que Que a veces me debo como mucho a los impulsos A hacer lo que quiero hacer Hacer lo que vamos a hacer Ha sido como un objetivo siempre en mi vida De como que enfocarme en los proyectos Y darle y darle y darle Hasta Bueno Hasta que venga otro O hacer proyectos en paralelo Bueno Yo no sé por qué soy frito por eso Pero Es lo que más me importa Bueno Fue la asociación Fue la asociación Bueno El pollo frito es bastante comercial también Y el pollo Vamos a hablar de Quiero comenzar hablando O vamos a gastar primero la parte seria Del programa con esto de De la Universidad del Zulia Lo que está sucediendo en la Universidad del Zulia No es desde ahorita Hace muchos años Hay estudiantes en la Universidad del Zulia ¿Qué eran estudiantes? Hay gente que está estudiando Profesores Sí, yo en la Universidad del Zulia Estoy en dos espacios Son bastante importantes Uno es en la Facultad Experimental de Arte Donde doy clases En la Escuela de Artes Plásticas Bueno Obviamente En este momento Ha ocurrido Bueno Un exo de estudiantes Bueno Pero no porque Se van del país Algunos se van del país Antes de graduarse Pero Muchos tienen que trabajar Entonces No pueden hacer una cosa y otra Y nosotros en la Facultad Estamos dando Una serie de paquetes De ofertas Donde Invitamos a los artistas Y nosotros Yo tengo un año Que no doy clases Formal dentro de la Universidad Sino tengo que ir A diferentes sitios A dárselas En función a los horarios De los estudiantes ¿Qué pasa? O sea, se se han reinventado En función de la crisis Claro, claro que sí A poco de la forma De seguir adelante Estudiantes Ingresados Bueno En arte No se han encantado Estudiantes como en medicina ¿No? Porque bueno Todavía no es de las carreras Que son tan populares No, pero La gente que está Es gente que está comprometida Y nosotros nos debemos a eso Por otro lado Estoy en la Dirección de Cultura de Luz El espacio que tiene 70 años funcionando Ahí son 130 personas Que trabajan allí En diferentes departamentos En los que está El Departamento de Danza Con Danza Luz Está la gente del El Departamento Audiovisual Que son los que generan El Festival Manuel Triudio Durán Gente de Artes Plásticas Etcétera Y Es gente Que está comprometida Gente que tiene 20 años trabajando 22 años trabajando En ese espacio Y Y gente A la que nos debemos Porque Es la Aquellas personas Que son profesionales Que quieren seguir Construyendo país A través de la cultura A través de lo que saben hacer ¿Están siendo bien remunerados? Yo creo que en este país Ningún espacio público Está bien remunerado O sea, no Definitivamente no Hay alternativas También que se generan A través de De la multidisciplinaridad De las personas Que allí trabajan Que pueden hacer amor A algunas otras cosas Y La universidad Ha hecho Algunos Dado algunos espacios Como para que eso cura Igual las cosas Siguen funcionando A mí cuando la gente me dice No, que la universidad Está prácticamente cerrada No, no La universidad está Pero eso es lo que la gente Está abierta O sea, tienen que ver Las redes de De cultura Por ejemplo Con todas las actividades Que se realizan semanalmente Este Bueno Eso corrobora Definitivamente Que Hay gente Que está haciendo cosas Y que estamos presentes En diferentes espacios De la ciudad Sobre todo Que Entendemos Que ahora es cada vez más difícil Ir a la universidad O llevar a la gente A la universidad Desde un día Para acá Tenemos una estrategia Donde estamos invadiendo O invadimos Todos los espacios Culturales De la ciudad O sea Tenemos una relación Directa Abierta Cerrada Con Centro de Bellas Artes De Maracaibo Con el Maxul Que es parte De nuestro circuito cultural Estamos aquí Con el Día de Bermúdez Siempre Y con todos los espacios Tenemos como que siempre La presencia De la dirección En todos los eventos Que tenemos Entonces bueno Si están ocurriendo Cosas aún Obviamente Ahí tenemos que Devanar el cerebro Por el presupuesto Por los recursos Y ahí viene la parte De las alianzas Que tenemos en el exterior Que de alguna manera Nos han ayudado Para seguir A continuar En esta lucha O sea De conseguir a lo mejor Un tirro Que necesita La gente de Danza Luz Para pegar el linoleo Para poder bailar Porque si no No pueden bailar Donde aquí no se puede conseguir Donde un rollo de tirro Puede ser parte importante De un presupuesto anual Un rollo de tirro O sea Consigue una persona Un alma bondadosa Un alma caritativa Que De alguna empresa Que nos da el apoyo Del tirro De todo el año Ya nos da cierta tranquilidad Por supuesto 7.22 minutos Vamos en primera pausa Desde este lado del patio Luis El Pollo Gómez Está conmigo Arroba Luis Gómez Arte Arroba Tienes otro también Como Luis Gómez Cultura Luz Exacto Pausa y estamos de vuelta Desde este lado del patio ¿Por qué te dicen el pollo? Porque cuando en la universidad Estaba estudiando Hacía una caricatura Que era un pollo Era un pollo Pero porque No prestabas atención No, no Era para guardar Los profesores Y para tal Y era mensajes Que iban por todos lados Pero fuiste rebelde En la En la En su escolaridad Sí Tanto básica Como diversificada Siempre No, no En la universidad Yo salí del colegio Estuve en el colegio marista Salí Y Entré a la URU A estudiar Ingeniería Civil Pasé tres años En la oscuridad Estudiando Ingeniería Civil Porque me hubiera algo Que te gustaba Vamos a una cosa aquí Cuando hablaste obviamente De que se gradúan más médicos Que artistas Porque no es una No sigue No es vista Como algo lucrativo Como de verdad Se puede vivir del arte Sobre todo en este país Cosa que te voy a preguntar Más adelante Estudiaste arquitectura Por eso Precisamente por eso Bueno Estudié arquitectura Porque Bueno Eres el hijo mayor De mi familia Y tampoco estaba muy claro Que yo quería ser artista Entonces Si quería hacer algo Que tuviera que ver Con la creación Había estudiado En la La NETALIS Rincón Había estudiado en la Julio Áraga Pero El hecho de irme A estudiar Como que Estudio universitario De arte O no tenía que ir Del país O tenía que ir A Caracas Entonces Eso no era plan En mi casa Entonces nada Al final decidí Por ingeniería civil Porque no necesitas arquitectura Bueno Porque arquitectura Estaba como el estereotipo De que no Era una carrera Muy costosa Que tal Bueno Al final Entré A estudiar ingeniería civil Y me fue muy mal Y fue entonces Cuando recibí Las presiones De mi casa Porque dijeron Bueno Aquí esto no camina Y fue cuando pedí Una última oportunidad Y Empecé a estudiar arquitectura Que me fue buenísimo Muy bien En realidad fue El espacio Que transformó mi vida Y que Hizo como que Tomara la decisión De ser artista Artista Potenció Esa realidad Claro Perfectamente Sí, sí Fue clarísimo Además A pesar de que En el mundo del arte En ese entonces Acá El hecho de que Estudiar arquitectura Significaba que Bueno Que estabas haciendo algo mal Entonces la gente decía No, pero yo no te reconozco Como artista Te reconozco como Arquitecto ¿No? ¿Pero cómo que estabas Haciendo algo mal? ¿Por qué? Bueno, porque O eres artista O eres arquitecto O sea, había como Un divorcio Separatista En las especialidades Cosa que No tiene sentido Porque Los arquitectos son artistas Para nada tiene sentido Y yo siento que Yo creo en la integralidad Del arte Y creo que En la medida que el artista Tenga más herramientas Un artista que sepa De política Un artista que sepa De matemática O de física De arquitectura Tiene la posibilidad De tener un discurso Mucho más contundente Y transformador Si es lo que quiere hacer Por su frente ¿Qué es cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es tu definición De la cultura? Sí Es un término Que de entrada Abarca mucho ¿No? Es todo lo que Que tiene que ver Con la expresión De un pueblo De los pueblos De la gente Desde Las expresiones artísticas La gastronomía La manera de hablar La manera de Percibir La vida Eso Es lo que De alguna manera Esas características Se unen para De alguna manera Llegar al término De esta cultura Que personaliza O caracteriza Los pueblos Ok Todo aquello Que influye En el comportamiento Y en el desarrollo Y en la identidad La ubicación geográfica Es como la mezcla De todo ¿No? La mezcla Y es lo que La cultura A veces La gente dice Bueno Todo lo que es cultura Es lo que tiene que ver Con la expresión artística Y no Es el todo Es el Bueno Esto Que te acabo de decir ¿No? Podría sumar Muchos más términos ¿No? Que hacen Lo que Nos caractericemos Y esa caracterización Hace El El que nos definamos O sea Y nuestra cultura Es esta Hace aquí y vamos Hay una tendencia Social De separar De cierto modo La cultura A través de las clases sociales No sé si me estoy haciendo entender bien Por ejemplo Todo viene siendo cultura Realmente Es una definición Que me acabo de dar Todo viene siendo cultura ¿Verdad? El reggaetón es cultura El vallenato es cultura El trap es cultura ¿Verdad? Pero Hay ciertos grupos sociales Que solamente Validan Lo que es cultural Es lo que me gusta O lo que Seudofino O lo que es caro O lo que viene de afuera Más no lo mío Lo que tengo Hablar de voz es cultura Claro Y aquí la gente pierde eso Apenas sale un día Para Caracas O se va del país Y empieza a hablar caraqueño Así me explico Entonces Si se tiende como a separar Socialmente La cultura Claro Existe ese clasismo Dentro de la cultura Por decirlo de alguna manera Claro y eso está definido Por la fragilidad Que tenemos en ese Arraigo Al reconocer lo que somos En verdad O sea muchas veces No sabemos Qué es lo que somos Y de dónde venimos Porque no lo queremos reconocer Recuerdo mi mamá Me decía Mira vine acá No Ven acá Le decía a mi mamá Estamos hablando Hace 40 años Ok Entonces Ah Qué pasa Todos estos grupos sociales Que están en la oscuridad O sea Eso es simplemente Una postura Que Que no es válida O sea Bueno no es válida Pero es libre O sea Puede ser como quiera Pero De alguna manera Si ejerce Cierta influencia En el entorno Bueno Está dando una mala información Claro Porque es que hay una tendencia mediática Como que ¿Me entiendes? Como que eso es feo Como que eso es huircho Como que Como que eso no es Nietzsche Como que uy no La gaita No claro que no Me gusta eso Y Así como también está ligado A Si tú eres próspero Económicamente Eso significa Que tienes Un nivel cultural Un nivel de conocimiento Hacia todo lo que Y eso No hay relación O sea Tú tienes una habilidad De hacer dinero Más no Por posible O sea No tienes que estar Unido A que tú Seas un erudito Desde el punto de vista cultural Claro Claro No hay una relación Con la diversidad Pero socialmente Pero la gente lo asocia Se abren como espacio Se abren como espacio Más que a lo mejor El que no Tiene la posibilidad De hacer dinero Pero es una persona Que ha cultivado Su esencia Su intelecto Para conocer Más allá de lo que Entender De dónde viene O sea Podría existir entonces En la Dirección de Cultura De Luz El ensamble Vallenato Bueno Hay una Como parte de la cultura Venezolana Claro En la Dirección de Cultura Hay un espacio Que se llama Departamento de Estudio Socioantropológico Donde Se Investiga Acerca De todas Las entidades O todos Los movimientos Culturales Musicales Que impactan A nuestra Ciudad A nuestro Estado Entonces Están toda la parte De los indígenas Está todo Lo que es Los criollos O sea Aquellas personas Que tienen Una expresión Artística Que no No tiene que ver Con lo indígena Y obviamente Dentro de eso Están todas Las nuevas expresiones Producto De Bueno Los refugiados Toda esta gente Que viene acá Entonces La transculturalización Que venimos No solo desde 1492 Sino de que Seguimos teniendo Y todo eso Está presente E impacta En todas Las expresiones Creativas Expresiones artísticas En el espacio Donde estamos Eso forma parte De esa necesidad De conocer De donde somos De lo que somos En este momento Y de donde venimos Entiendo perfectamente Me di cuenta Que por ejemplo La cuenta de Instagram De Cultura Luz Tiene apenas 5 mil Sino apenas 5 mil seguidores Y hay cualquier otra cantidad De cosas aquí Que tienen más seguidores Que eso A la gente no le importa Pero yo creo que Yo creo que eso Es por una No acertada estrategia Para dar visibilidad Porque En eso estamos Estamos como que Intentando funcionar En este momento Un poco Abriendo el espectro Un poco Para que la gente Tenga la posibilidad De enterarse De enterarse Por lo menos De que están Ocurriendo cosas Y formar parte Porque nosotros Nos debemos Claro Pero Disculpa que te interrofas Pero Más allá de enterarse Realmente le importa A la gente Porque vemos Un Lía Bermúdez Con programaciones De lunes a lunes A media sala Cuando mucho media sala 25% de su capacidad Vemos una obra de teatro Como 1970 Que se presentó En Bellas Artes A una entrada Con un precio Completamente Simplemente Pues no sé No representa Ni siquiera Una chupeta No es un refresco Y no se llena Sí, pero igual Yo pienso que Ahí hay como bemoles Porque También tú ves En el Lía Bermúdez Que los domingos familiares Siempre están llenos Y están presentando Expresiones artísticas Interesantes Que no tienen que ver Con lo Hablo comillas Así como De manera peyorativa Con lo popular No Estamos hablando Que ahí Todos los domingos En el Lía Bermúdez Desde hace muchos años Se presenta Un grupo Musical Danza Etcétera Y siempre Hay mínimo Mínimo 300 400 Pero no es representativo Realmente Para otro tipo De espectáculo En ese Entre comillas Popular Es gratis Es gratis Pero sin importar Que es gratis O pago Que tiene más Ponderación Entonces Tiene que ver Con que a la gente No le importa Ese tipo de cultura O más allá De que se sepa No han tenido La posibilidad De apreciarlo De entenderlo De valorarlo Y también Eso es parte De la responsabilidad Que tenemos Todas las instituciones La familia El colegio Entonces Igual También hay Especificidades Por ejemplo Porque un ciclo De cine francés No es un espacio Que va a ser masivo Este Bueno No es más Pudiera ser masivo Si hubiese Una cultura Cinefilase Así Aquí Hubiésemos A pesar que tenemos El festival Manuel Trujillo Durán Que de paso Estos son los espacios De cine Con los que tenemos Más público Ese Y Danza Luz Bueno Quizás Es porque A lo mejor Aquí he hecho Como una Propuesta Que ha Durante el tiempo Ha logrado Como insertarse Entonces Tenemos ya público Que siempre Están en estos eventos Y bueno Nos gustaría Que ofrecen masivos Porque un poco El trabajo Es para eso Pero no ocurre No está ocurriendo Por eso Hablemos de tu arte Pollo Hablemos de De lo que haces Como definirían Lo que haces Si Bueno Yo como La mayoría De la gente Que intenta hacer arte Bueno Desde pequeño Tenía como que Esas Intenciones Al dibujo Y Tuve la habilidad O la posibilidad De tener Como una habilidad técnica Que Bueno Aprendí a dibujar Muy rápido Y dibujaba mucho Tenías una referencia Tuve tu una referencia Mi papá Mi papá Muy creativa Mi papá Muy buen dibujante Pero Bueno Seguí En el colegio Siempre Hacía Algunas cosas Y Siempre Era como que Ah Tu eres el artista De acá Del salón Y Pero de manera positiva No No eras mal visto Porque eras el artista No 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 Siempre fue Eche No Era Tienes que hacerle Los dibujos A los demás Y tal ¿Te lucraste con eso En el colegio O no? O lo hiciste siempre gratis Ajá Al final Cuando tuve La oportunidad De estar en Diferentes espacios Ya específicos Como la De 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 la Hacer arte Fue a través De un artista Que aprecio mucho Un artista Reconocido De un momento Anterior Que se llama Edison Parra Edison Parra Venía de París Y él montó Un espacio Acá Que se llama Soporte y superficie En los años 90 89 90 Y yo Tuve la Oportunidad De hablar Con él Y me dijo Pero Enseñame Las cosas Que te Yo tenía Como 5 Años Haciendo Cosas Que no Mostraba Nadie Hasta Que al Final Se nos Mostré Y Me dijo Yo creo Que ya Tú Puedes Empezar A enviar A salones Normalmente Este es El proceso Como que Trabajas Y empiezas A enviar A exponer Tus obras En salones De competencia Donde Allí Si te seleccionan O te ganas Un premio Ya Puedes Un poco Confrontas Y ves Por donde Estás yendo Por donde Te llevas Obviamente La investigación En paralelo Fue muy importante Y bueno Me empecé A enviar A salones Y me empezaron A aceptar A aceptar A aceptar Hasta que En algún momento Pensé Que los salones Eran muy fácil Hasta que Me empezaron A rechazar A rechazar A los salones Y es cuando Empiezas Como A entender La responsabilidad Que tienes Al comprometerte Con el hecho Creativo Entonces Es un poco Encontrar Cuáles Hacia donde Va tu trabajo Hacia donde Quieres ir Que quieres Obtener Con esto Que queremos Tener tu Bueno Ser reconocido Bueno Eso de aportar Algo Transformador Eso vino Después Al humor Con 738 minutos Estamos de vuelta Recuerde que usted Mañana Posiblemente Si el internet Lo permite Puede disfrutar De lo que pasó Dentro y fuera Del aire De esta entrevista Con Luis El Pollo Gómez En mi canal En Youtube Te saluda Yonesco Troconis Que está Escuchando el programa Dice que te envío Un abrazo Igual Igual Saludamos también A Pamela Barbera Que está Escuchando también El programa La primera productora De este programa Cuando nació Hace ya casi 3 años Desde este lado Del patio Conversamos Fuera de la pausa Muchas cosas Quedó Quedó pendiente ¿Cómo defines Lo que haces? ¿Cómo defines Tu arte? En este momento Estoy más claro Que hace 20 años Atrás En este momento Mi trabajo Está Enrumbado Un poco A descubrir Qué oportunidades Tengo Nos ofrece Este momento Histórico Que vivimos A nivel De materiales A nivel De temáticas Y Ya un poco Seguir Como descubriendo Nuevas técnicas Entonces un poco Unir esas 3 cosas Y producir Obviamente Ahí hay una parte Que sale Como que muy por dentro Que no es lo que Intelectualiza Como esto Que te acabo de decir Ok Que Bueno Que puede ir Llevando un trabajo En función A como tú te sientas Si te vas sintiendo bien Con esto Si te vas Viendo resultados Importa Bastante La crítica El entorno A mi me interesa Un poco el entorno Lo que Hacia donde va Mi trabajo Y bueno En eso es que voy Es que voy a descubrir cosas Es moderno Es clásico Contemporáneo Si Pasa de moda No pasa de moda Va hacia lo Espero que no pasa de moda Porque no hago cosas Que Que pretendan Estar de moda Simplemente Es Como que encontrar Un discurso Que sea auténtico Un discurso Que encuentro De lo que siento Dentro Y bueno Transformarlo Y Dimensionar Lizarlo O llevarlo A la Allá Algo tangible Claro Es bonito Es feo A la gente le gusta No le gusta Es caro Barato Se vende No se vende Es lucrativo De todo lo que dijiste De todo lo que dijiste Se da El feo bonito Se vende Lo se vende Pero vives de él Vives de él Netamente de él Sí No de la arquitectura En algún momento Hice arquitectura ¿Hay algo aquí en la ciudad Que hayas diseñado? Bueno Mi obra está en varias colecciones En varios museos En algunas galerías No pero digo Alguna edificación Algunos Algunos Espacios residenciales Hay unos edificios Unos apartamentos Por el Udomperes Me tocó hacer algunas cosas En la calle Carabobo Ok Al momento de mi Pasantía Ok Sí, sí Hay algunas cosas Al final Eso fue Yo hice arquitectura Como unos 12 años En mi vida Hasta Yo fui a vivir fuera Viví un tiempo En Bélgica Viví unos 4 años Allí hice una maestría En urbanismo Y arte público Y cuando regreso a Venezuela Es cuando tomo la decisión De Bueno Voy a ser artista O sea Voy a solamente A dedicarme en esta mente Sí Voy a dar arquitectura Y voy a hacer arte solamente Empecé a dar clases En la facultad de arte Y ahí empezó Esa relación De Bueno Ya como que Arme mi taller Un estudio ya consolidado Y bueno Y a partir de allí Fue cuando Empecé a seriamente Estar sola Única y crucial ¿Por qué sigues en Venezuela? ¿Por qué no te vas de Venezuela? Pues creo que aquí hay muchas cosas Que hacer todavía Yo tengo muchas cosas Primero estoy muy arraigado acá Porque Como decía hace poco A mí me gusta Esto O sea Me gusta la gente de acá Me gusta lo que hay Me gusta Hasta el momento Que ya no puedas vivir más acá Estaré aquí Y sobre todo Ese criterio te lo da El haber tenido la oportunidad De vivir fuera De estar fuera Yo he pasado Yo he pasado Todos estos años Entrando y saliendo Del núcleo Banco Central de Venezuela Estarán rendiendo tributo A Lloy de Arroyo Este domingo 3 de junio A las 11 de la mañana La entrada es completamente gratuita Centro de Arte de Maracaibo Le Bermúdez Este 3 de junio 11 de la mañana Entrada de Arte Supongo que por ahí Ahí que va a venir La respuesta real Aquí es donde está La manguagua Si vives bien Bien del arte O vives más o menos O sea Vives apretado O vives completamente bien Sí La cuestión es que Tú vives el arte No de lo que vendas aquí En Maracaibo Vives el arte De lo que vendas En Caracas De lo que vendas En América De lo que vendas En Europa O sea Estás ganando en dólares Claro Por eso que te quedas aquí No, no, no Porque yo me pudiera Seguir ganando en dólares Y quedarme allá Y seguir haciendo cosas Pero hasta ahora No he encontrado El espacio Un espacio Que me dé La motivación suficiente Como decir Toma, ya mis hijas crecieron Se fueron Cada una a vivir fuera O sea Yo estoy Estoy con mi esposa solamente Estamos solos acá Con la posibilidad de decir Nos podemos ir cuando queramos Ok Y no Y hasta ahora No A lo mejor mañana A la Cuando vuelan A lo mejor Me canse A lo mejor De la dinámica De la eficiencia De lo De lo que De lo que en este momento Nos está rodeando Como le decía También en otro momento A mí más que A lo mejor Una postura ideológica Lo que en este momento Me impacta más Es la eficiencia Para que las cosas No funcionen Eso es lo que De alguna manera Va a generar Que yo me vaya de acá No porque Si lo has pensado En algún momento Si 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 La verdad Hay también otra cosa Yo no tengo 20 años Entonces Insertarte en este momento De tu vida Cuando yo soy abuelo Por cierto En cualquier otro lado Va a ser mucho más Cuesta arriba Que en este O sea Ahí hay algo Que te va Como que O sea Yo no voy a llegar En este momento Bueno Ojalá no me toque hacerlo No puedo hacer cualquier cosa Pero no quisiera Llegar a un sitio Hacer taxi O hacer Si no Hacer mi trabajo Seguir viviendo De mi trabajo ¿Qué pasa? Ya hay cosas tuyas En otros países Claro Ya el legado De Luis Está Claro Pero igual Hay que hacer Hay que hacer Grandes inversiones Hay que Hay que montarse Como que Y tener como que Una entrada Como importante Para poder vivir allá Hasta ahorita No ha habido Ningún sitio Ni siquiera Que te dicen Que quisiera vivir Que en este momento Me diga Bueno Me voy para allá A seguir trabajando Con arte Entonces Nada Como tengo esto Aquí tengo un estudio Aquí tengo la gente Tengo Estamos transformando Todavía Como que vidas De las personas A través de las clases Tenemos grupos Que hemos Llevado A otros espacios Hay un proyecto Que tenemos Con un convenio Que creé Hace unos Unos diez años Donde Llevamos estudiantes O sea Traemos un grupo De estudiantes alemanes O sea Como un intercambio Y luego Estos estudiantes Van alemanes Y luego regresan A cada clase Hemos llevado ya La facultad Como Más de treinta Personas Ahorita estamos En el tercer proyecto En el tercer Que ya vinieron Los alemanes Ahora Vamos a llevar Se llevan Los estudiantes Que son dieciséis Estudiantes Entonces nada Todo eso Que se está logrando Se puede lograr Desde acá Porque estoy dentro De la universidad Porque en otro lado No lo vas a poder lograr Entonces Bueno A mi eso también Me llena mucho Me llena mucho En mi estudio Me llena mucho Lo que se produce Y si hay la posibilidad De poder hacer cosas afuera Y hacer cosas acá adentro Que hay mucho que hacer Bueno Será Chévere A mi Venezuela La respuesta Pero yo la he dicho No vale Siete cuarenta y siete minutos Llegó el momento de la verdad Luis ¿Estás preparado? Espero Sí Pura solentemente Decir la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Sí, sí, sí Porque tu cuestionario flash Comienza así Si tuvieras que elegir Al próximo director de cultura De la universidad de Zulia ¿Quién sería? Hay varias personas Diría Leila Cuesta Dime tres cosas Que estás haciendo mejor Que Georgina Palencia Hablar peor Que Georgina Ser Ser menos dramático Y bueno A lo mejor Conocer un poco más De arte y plástico ¿Cuál es el monto De la obra más cara Que has vendido? ¿Cuál es la obra de arte Más icónica Que tiene Venezuela? Pienso que las esculturas De Soto Los espacios Estudios Sí Esas obras Son como que Importantes Y en arquitectura También hay muchas Obras Nómbrame Nómbrame todas las agrupaciones Culturales Estritas al departamento De cultura De la universidad de Zulia Tenemos el departamento De arte plástica Departamento de danza Departamento de teatro Y títeres Departamento de audiovisual Departamento de estudiosos Antropológicos Y hay otros espacios También Que es la parte De gestión y promoción La parte Música El departamento de música Que incluye Orfeón Estudiantina Escuela infantil Y todo lo que es Mantenimiento Ok ¿Qué serías capaz De hacer por dinero? Por dinero Bueno Hasta Hasta vender Todo lo material que tengo Ok Está bien Tres cosas Que le cambiarías A Maracaibo Que le cambiaría Matizaría el calor Matizaría Bueno Matizaría no Cambiaría La imagen Del espacio público Me parece que es una ciudad fea Bien fea Y Bueno Y simplemente Porque ha sido producto De una mala gestión De malos criterios Y Y bueno Simplemente sería Un defensor Defensor Para que La gente Continúe haciendo Como es O sea No cambiaría la gente Pero Cambiaría A lo mejor La gente que quiere Cambiar a la gente De Maracaibo ¿En qué has fracasado? En muchas cosas Posiblemente Fracasado Fracasado Como deportista Fracasado Bueno La cuestión es que Los fracasos Ya Después que Tienen más años Ya no son fracasos No son Considerados fracasos Claro Pero En algún momento Pensé que había Fracasado como arquitecto Y no Ok No fue así ¿Cómo se llama mi productora? Giselle Te voy a dar otra oportunidad Que no te lance la cámara Ok Dale así Perdón No le vas a lanzar la cámara Tres oficios Tres oficios que jamás harías Tres oficios que jamás harías Tres oficios que jamás harías Trabajar en patadero No lo harías No sería cardiólogo No sería cardiólogo O siluano cardiovascular Ok Y No sería No trabaja en el relleno sanitario Completa la frase Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Ante ti me rindo Ok ¿Quién ha sido tu mejor estudiante? Hasta ahora Jonathan Lara Nombra Tres personas Que hicieron asistencia técnica En Manto Ángel Leiva Taco Emanuel Ordóñez Y Un tío de Ramón Castillo Bueno Ese es el único que sale En los créditos Porque los otros nombres No salen Dime ¿Cuál es el número De la edición Del pasado festival Manuel Trujillo Durán? 37 Creo que fue No 40 No 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 Menos No 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 Verdad 14 14 15 Ok Vamos a dejarlo de ese tamaño De la siguiente lista de personas De la siguiente lista de personas Debes escoger solo una Ok Voy a su moza O Betty Luis Fernández ¿A quién le salgo la vida? A Betty porque es más joven Jimmy Llanes O Martín Sánchez A Jimmy Llanes Convencido El pollo Bastidas O el pollo Brito El pollo Bastidas Porque es maracucho Bad Bunny O Osuna Un canto Un box Un box Un box Esto fue un box Para Luis el pollo De este lado del patio Nosotros avanzamos Y de eso Venimos con la parte final De este programa Ya me voy a cortar Una pregunta que me mandaron a Cete Grando Esta pregunta me la enviaron a Cete Desde fuera Supongo que ya sabrás quién es De todas formas no voy a revelar mi fuente Pero que queríamos saber Hay una preocupación internacional Por saber Cómo está tu relación con los mesoneros Que se ha cambiado Claro Tu percepción Hacia los mesoneros Cada vez está mejor Porque yo creo Que esta crisis Nos ha dado La posibilidad De poder entender Que nosotros podemos crear Del sitio donde trabajamos Un lugar mejor En estos días fui a un sitio La última lectura Que tuve con un mesonero Que fue como una lección Para mí Para mí Fue que Bueno llegué al sitio Pasaron 20 minutos Y el mesonero no llegaba No llegaba No llegaba Y Teníamos un emisario Que iba a comprar las cosas Y venía Hasta que dije Bueno ya Va a ser media hora Bueno bueno señor Señor Este ¿Quién me podría atender allá En el espacio? No no Es que lo que pasa Es que estoy yo solo Y para qué abrir Para qué abrir esto ¿Qué hacéis abriendo Si no podías atender a la gente? Bueno Con esa cara Con esos ojos Bueno ya va Yo mismo le voy a atender al señor Y El señor después llegó Un joven E hizo Lo mejor O sea primero diciendo Este viejo imbécil Que me estaba dando gritos De entrada Y se convirtió En una persona Súper agradable Y me llegaba Y me decían Ah ¿Qué es lo que quieres? Te voy a atender Entonces tú dices Wow esto es No O sea todo el mundo Me da risa con otro mundo De decir Bueno ya no No te van a hacer Lo que te hacían antes Cada vez que yo entraba A un espacio A un restaurante Y que todos los que se nos volteaban Y hacían Claro Entonces Porque No porque al final Desde que vas a un sitio Y la persona Ni siquiera te mira Ni siquiera O sea Hay una cultura Del servicio Que hay que Definitivamente Este cultivar Claro Que viene también Del poco Eso es lo que gana De lo poco que le alcanza Del contrato que tiene El poco incentivo Pero es una cadena Si si Todo eso Lo entiendo Pero bueno Ya me ha pasado Ya se ha pasado Ya ha superado Ya va a superar Ya no es tanto Pero si La gente que estaba conmigo Se molestaba Porque Me decía Por favor Me da un café ¿Cómo que le hagas O me da un café Un marrón Pequeño Sin espuma Este Marrón Oscuro Este Con poca leche Y sin espuma Entonces Decían No Dime ahora Que se ha cultivado En la parte del café Y yo decía ¿Usted lo que quiere Es un maquiato del norte? ¿Qué? Maquiato del norte Nada Marrón ¿Cómo te diga? Eso es lo que yo quiero Y mis compañeros Siempre se olvidan Decían Y ustedes No, no es tan complicado Como es Yo quiero Un marrón normal Es que es muy complicado Ah pero una fama también Sí, sí Una buena amiga tuya La que envió A hacer esa pregunta De conocimiento general No, no Tampoco te puedo dejar ir Sin hablar del tema Del centro de arte Maracay Bolívar Mudez Teatro Baralt La coyuntura política Este tema De expropiación Decirlo de alguna manera De cambio de gerencia Bruta Sí, yo creo Sí, yo creo que ahí hay algo De Un poco En algunas cosas De desconocimiento De dónde vienen las cosas ¿No? El Teatro Baralt En el caso de Teatro Baralt Es el que El que más conozco En un espacio Que es propiedad De la universidad Estaba incomodado Desde hace mucho tiempo No, no, no Es un documento Del año 55 Ok Es propiedad De la universidad En ese ánimo De ser plural Teneró una junta directiva Donde formaban parte Fuerzas activas De la sociedad Entonces Hay una representación De la alcaldía Una representación De la gobernación Y de la empresa privada Y bueno Y de esa manera Ha seguido funcionando Durante la historia En un lugar abierto En un lugar donde Según las normas De lo que es un teatro Se han presentado Lo que se puede presentar Un grano de arena Más para la cultura Según el criterio Del Teatro Baralt Siempre ha sido Esa postura ¿Qué pasa ahora? Bueno, en este momento Yo creo que Hay un proceso Como de aclarar las cosas Sí Yo pienso que El teatro Tiene la disposición De seguir conversando De conversar Y un poco Este comentario Que se ha generado Tanto ruido Yo creo que Con una conversación Clara Se puede como que Llegar algo Y que el teatro Siga Como sigue estando Como ha seguido estando Porque al final Si nos vamos A las pequeñitas El suelo De la gente Que trabaja en el teatro Desde la directiva Lo paga La Universidad del Zule Y lo demás Es la autogestión Igual se reciben aportes De diferentes espacios Y bueno Como muchos espacios En el caso de Elía Bueno Es otra situación Completamente diferente Que ya todos sabemos Entonces Aquí Lo que yo podría decir De Elía Es la forma Esa manera Tan abrupta Yo pienso que En este momento Hay que sumar Hay que negociar Hay que llegar a acuerdos Porque Estamos claros Que estamos trabajando Por y para el pueblo Entonces bueno Vamos a unir Estos esfuerzos Estas experiencias Para que eso se dé Y los espacios culturales No deberían tener Colores Y banderas políticas Para nada Porque es para todos Tanto Pago Que fue donde pedí el número Que fue exactamente El día De El artista plástico Exacto Ya lo habíamos visto En el cumpleaños de Goya Y no te pude llegar Para pedirte el número Y casualmente Te apareciste ahí En el momento Es que vi un jamón ahí Que tenía tiempo Que no veía Y nunca Con premios Hay una constante Luis En mis amigos Artistas Sea músicos Cineastas Directores Que está muy relacionada A las drogas Te lo pregunto Como profesional De la tarde La constante Es la siguiente Siempre me dicen Si tú fumaras marihuana O si tú consumieras drogas Tu capacidad creativa Se abriera A espectros Que ni siquiera Te has imaginado En tu vida Es muy cierto también O está muy ligada La droga En función a la creatividad En el mundo artístico ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Qué tiene de falso eso? No, yo no dudo Que la droga La marihuana O Es estimulante Que de alguna manera Hace que Que puedas tener A lo mejor La capacidad De poder Ver con más claridad Lo que en ese momento Quieras ahorrar Sobre todo Procesos creativos Pero igual A mí me pasa Con el Neste O sea Con el Neste Igual Hay una lista O sea El Neste está presente Y cada una De la labor Ya no Ya no Ya dejé eso Te rehabilitaste Para José Félix Lima Y me ayudaron mucho Pero Sí, sí Hay como Cada Cada persona O sea No es que Para ser buen artista Tienes que consumir marihuana Ok O sea Yo no estoy Para nada En contra De la marihuana Ok O ninguna No, yo tampoco De alguna manera Haga De acuerdo Sí, porque Como los esteroides A los atletas También los ayuda En cierta forma A lograr cosas Que no lograría Pero quería saber Exacto Dormir bien A lo mejor A uno Que yo duermo 8 horas Puedo producir Yo produzco muchísimo A las 6 de la mañana 5 de la mañana Y es el momento Que descubrí Que puedo Tener como La lucidez suficiente Ahora Por ejemplo Yo consumo alcohol Yo no puedo trabajar Consumiendo alcohol Porque no sale nada Gracias a Dios Porque no lo tuviera acá Pero Y todo el tiempo Estoy trabajando Entonces Por el contrario También hay artistas Que sin alcohol No hacen nada Cada gente Tiene como Entonces En esa balanza En la medida Que una cosa Prevalezca Sobre la otra O que Dependa Sobre la otra Y ahí algo No está funcionando bien Pero ese Estereotipo De los artistas Eso viene de los 70 Ese artista Que Bueno Que tenía que recurrir Al alcohol O a las drogas Para Y no eran todos O sea Era simplemente Que se hizo Como una Una imagen De esa del artista O aquel artista Que Que esperaba La inspiración Para Para poder producir No La inspiración Llega A través del trabajo El conocimiento La investigación Claro Y la manera Que van trabajando Van saliendo las cosas Eso es la inspiración Eso lo decimos Muchos a los estudiantes Porque no lo está inspirado Eso también Es otro legado De los 70 O sea Desde ese artista Que de alguna manera Que le llegaba De pronto Ese momento Lo que sí es importante Para los artistas Y sembrárselo En este momento Es que tengan Una autoestima Bien alta Porque bastante palo Que uno lleva Como artista Y tienes que llevarlo Y defenderlo Y eso Lo hace simplemente Con una Una disciplina Como cualquier otra Carrera Con un trabajo Constante Y sobre todo Amar lo que estás haciendo O sea Querer lo que estás haciendo Amar y defenderlo Este ¿Puedo hacer o no? Sí Pero ya 7.56 minutos Puede seguir hablando Señor No, no Entonces Un poco amarrando Esta pregunta Que me hiciste A mí me toca En la facultad Me tocó por algún tiempo Darle la bienvenida A todos los estudiantes De la facultad de arte Antes de empezar Su semestre De todas las áreas Escénicas Danza Teatro Música Y de plástico Y siempre empezaba Con una pregunta Que era Dígame Alcen la mano Aquellos que cuando Dijeron que iba a ser Artista Recibieron todo el apoyo De la familia Nadie levantaba De 60 a 12 Entonces Y empieza Es ahí Empieza el trabajo nuestro De Darles información Y darles herramientas Y un poco Que entender Porque ¿Qué pasa? Pero ¿Por qué te decían Que no? Bueno, profesor Yo tengo tres hermanos Uno estudia ingeniería Otro estudia medicina Y otro estudia derecho Y tú ¿Qué vas a estudiar? Danza Bueno, por razones No te aburro Un cuerpo No te aburro En las reuniones Famigares Venideras Entonces Nada Es ahí Cuando empieza Nuestro trabajo Un poco De Reivindicar La profesión De Entender Que Ya que están acá Primero Son unos valientes Para tomar Esa decisión Y para entender Que Algo por dentro Que los mueve A tomarla Bueno Tienen que desarrollarlo ¿No? Entonces Como que Se sentí Estorudioso de esto O sea No es estudiar arte Porque Igual pasó en algún momento Con diseño gráfico Y ahora Estudiar diseño gráfico Es como que Antes decían que iba a estudiar cocina O sea Que es eso Y ahora Es como que Bueno Así pasará En algún momento Porque ya No te creas Que la formación En arte Hace muy poco tiempo O sea En la historia Que está A nivel universitario Siempre estaba En las academias Correcto Y el trabajo De las academias Es completamente diferente Al trabajo De las universidades Entonces bueno Ya un momento Que se reivindicará Y ya será Como Ya se pondrá De moda Ya se pondrá De moda Luis De verdad Hubo una pregunta Que hice Que me envió La señorita de producción Gisela Se llama Lucía Pero bueno Ah Lucía Este Y creo que Lo peor Que tengo Es la indiferencia O sea Y es un poco Que lo hago Por protección O sea Cuando hay algo Que siento Que puede ser Nocivo Dañino No existe O sea Ya no existe Si no existe Para mí Y eso No está bien Este Bueno Yo creo que Eso es como Lo peor Un poco Un poco Paranoico Un poco picado De pronto Un poco Sí Picado No aguanta juego Bueno O sea Sí Si no aguanta Un poco peor Un poco Esa Te pones más Si o responde Sí Respondón Si Luis Se muere mañana Te muere feliz No No Quisiera Esto ya Un poquito más Quisiera ¿Qué te falta Por conseguir? Un poco Con facilidad Quisiera Ver Más consolidado Mi trabajo Quisiera Posicionarme Mejor Quisiera Como De alguna manera Compilar Información Y dejarla Registrada De todas Las cosas Que he hecho Quisiera Ver un poquito Más a mi nieta Quisiera Que mi esposa Se muera Primero que yo Está muy importante Eso Porque ella no va a poder Con eso Yo me muero Primero No va a poder No Quisiera ver A mis hijas Ya Realizadas Bueno Yo haciendo Que estés realizadas Ya salieron De la universidad Están desarrollándose Profesionalmente Bastante bien Una ya tiene un hijo La otra no lo va a tener Porque se metió Amón Ok Entonces Está en ese proceso Pero igual está feliz Entonces quisiera De alguna manera Disfrutar más De esa felicidad De verlas De verlas Y crecer más Ser felices Aprovechando que Durieta en algún momento Va a ver YouTube Y va a ver esta entrevista ¿Qué mensaje le envías a Durieta Cuando usted más grande? Bueno nada ¿Qué le puedo decir? Ahora Abril voy a ir dentro de poco A verte En Chile Y bueno Vamos a fugar un poco Como dice ella Vamos a fugar Y bueno Te voy a llevar unos regalitos Te voy a llevar los muñequitos Que se te quedaron Y bueno Espero que la pasemos bien Y vamos a ir a la playa Y vamos a jugar Bueno esto fue un mensaje De un abuelo Que extraña a su nieta Y que es evidente Gracias de verdad Luis por visitarme De verdad gracias por estar acá No te puedo dejar ir Sin antes escuchar Porque sé que eres cantante también ¿Cómo está tu carrera Como cantante? No, no, no Soy Como Betty Betty decía Él es Tiene la voz más horrible del mundo Pero es un poquito afil Eso no sirve nada Bueno Pero tú sabes que la gente Canta en el carro La gente canta bañándose Aquí la gente canta en el patio ¿Estás listo? Aunque se me regaló Un pedacito de lo que decía Bueno Con ustedes Luis el Pollo Gómez En el patio AIDO Sí bueno Pensando un poco En En este Esta persona que transformó Cosas en mi vida Y que desde allá no está Está esta canción Que se llama Que se llama Que empieza De donde viene tu nombre Tiene perfume de mi De miel Tricolor De tu puerto Que me embriaga a la vez Como botella en el mar Inmenso mar Tú fue Perfumando Casi que de inmediato Resuelto Resuelto El asunto ¿Qué frena? ¿O qué frenaría Al pollo Además de la muerte? ¿Qué te detendría? Porque parece que nada te detiene Has pasado por episodios Como lo dije Yo creo que Yo creo que el día que yo Maneja la culpa De una forma muy positiva Sí Pero el día que yo sienta Que tengo ya una fórmula Para hacer las cosas Creo que ya ahí Es el día que voy a estar De manos atadas O sea Yo creo que lo que me motiva A seguir haciendo cosas Es Las ganas De seguir creciendo De seguir siendo mejor Ok Entonces Y posiblemente Eso Te da como Esa energía Que necesitas Para Para seguir construyendo O sea La verdad es que quiero construir Seguir construyendo cosas Para mí Para el entorno Para Para lo que me interesa En realidad Para lo que quiero Tu mensaje final Bueno ya A ver Paciencia Paciencia Que Esto va a estar mejor Gracias Luis Nosotros estuvimos en el programa Como siempre Vamos a hablar De la dirección general De Armando Marillota Rafael Roca en Ruiz En la producción Johnny Johnny En la musicalización Mi gente del patio El señor Leonardo Méndez En la salta técnica Lucía Giselle Quintero Arroba Lucía CQS En la producción En las cámaras Para todos ustedes Ángela Bizardi Y no me puedo despedir Sin antes recordarles Que hoy está cumpliendo años Ahora Patricia Arandia Nuestra gocha bella Preciosa y hermosa Productora de este programa Por mucho tiempo Pionera De lo que fue Esta nueva etapa Desde este lado del patio Desde aquí Te deseamos Lo mejor del mundo Y un poquito más Un beso grande Ahora Patricia Arandia Por este cumpleaños Número 44 De verdad No se te nota Y no me puedo despedir Sin antes recordarles Alegrese sin alcohol Conversen sin celular Sueñen sin drogas Sonríanle no solo a la cámara Y amen sin condiciones Y mientras todos te esperan En la bajadita Yo te espero aquí Como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista Hasta la vista Bueno muchísimas gracias Por la invitación Agradecido Por esa excelente Producción De Lucía Que la verdad Sin ella No hubiera tenido Las herramientas Para poder estar aquí Para poder Estar en este sitio Tan interesante Tan agradable Así que los invito A que Bueno Vean que esto Que salió de aquí Que Bueno Me parece que Estuvo estupendo Yo la pasé súper bien Los invito a que Nos acompañen No sé cuándo va a salir O salir en cualquier momento Gracias Gracias por la invitación No sé cuándo va a salir